No se asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Se escuchan ya los ladridos por el cañón de la sierra, ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Otra audaz y picorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guaguto, ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, el ojo de vidrio, el ojo de vidrio, el ojo de vidrio! Lo buscamos después, llegamos casi hasta la estación a ver si lo encontrábamos, pero fue inútil. Ahora comprendo lo que hizo esa mala mujer. Cálmate muchacho, cálmate para que puedas pensar mejor lo que tienes que hacer. ¿Dice usted que tenía una puñalada? Exactamente. Eso dice el periódico y eso ocurrió. No lo encontramos nosotros, lo halló la policía local. Tenía una pierna rota, pero su muerte la ocasionó una puñalada en el costado izquierdo. Esa mujer es una hipócrita, es una embustera, es una traidora. Yo tengo la culpa de lo que le pasó a Papá Gumaro. ¿Pero tú por qué, hombre? Porque sí. Porque Papá Gumaro desconfiaba de ella. Él andaba desarmado y le pidió a Porfirio una pistola. Y María Eugenia dijo que ella traía una entre sus cosas y que luego se la daría. Pero nunca se la dio porque quería que estuviera desarmado para atacarlo. ¡Maldita mujer! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Esperarnos aquí! Papá Gumaro me dijo que le cuidara la espalda. Me dijo una vez, no me veas a mí. Mira a María Eugenia. Y yo lo dejé solo con ella. ¡Nunca debía hacerlo! Yo tengo que volver a México. Con ellos, muchachos, vas directamente al presidio. Vuelve conmigo y olvídalos. ¡No! El cadáver de Gumaro está en Camargo, Tamaulipas. Puedes llevártelo a tu tierra para que lo sepultes. ¡No! Yo no quiero intervenir en eso. No tengo valor para haberlo muerto. Menos después de lo que le pasó. Porfirio Cadena, el ojo del vidrio punto com. Por favor. Usted fíjese dónde lo sepultan para que me lo diga después. ¿No quieres volver a México conmigo? No. Decídelo ahora, que ellos no están. Le digo que no. Déjeme aquí. Esa señora tiene que explicarme lo que hizo de papá Gumaro. Tú sabes lo que haces. No te preocupes. Yo te diré dónde queda la tumba de Gumaro cuando vuelvas por allá. Hasta luego. Hasta luego, señor Riverón. Riverón adivinaba claramente lo que podía pasar. Si el joven Alejandro no mataba a María Eugenia, cuando menos iba a provocar que lo hiciera Porfirio. O tal vez, María Eugenia matara a Porfirio. En fin, el viejo policía tenía el presentimiento de la tragedia. Riverón titubeaba para marcharse. Imaginaba cobardía alejarse teniendo al alcance de su mano a su eterno enemigo, el sanguinario ojo de vidrio. No me voy ahora mismo. Veré dónde paso el resto de la noche y mañana telefoneo al licenciado a ver qué me aconseja. Ahora, no debo perder de vista a Porfirio. Quizá ahora suceda entre ellos una tragedia que los destruye entre sí. ¿Cómo dijo usted que es su segundo apellido, señor Cadena? Rodríguez. Soy Porfirio Cadena Rodríguez, señor Preston. Gracias. ¿Cuánto el hijo se nos va a cobrar? Dos mil pesos por cada recomendación. Dos mil por la tuya y dos mil por la mía. Desgraciados. Tienen mordidas de calles peruanas. Cállate. ¿Y usted, señora García? ¿Cuál es su segundo apellido? Me dijo usted que se llama María Eugenia García. María Eugenia García, ¿y qué más? Pasa. Tu segundo apellido. ¿Cómo se apellidaba tu mamá? Dígame el segundo apellido de su madre. Pasa. Se oye muy feo, Ancina, como lo dice usted, señor Preston. Preston. Digo Preston. Pero le voy a explicar lo siguiente. Yo sé que me apellido García porque mi papá era García. Pero en lo que respecta a mi mamá o al apelativo de mi mamá, esposa, eh, ahí está lo difícil, porque yo tuve muchas mamás esas. Mi papá fue un hombre que se enamoraba hasta de una escoba, nomás que le pusieran faldillas, eh. Traiba una y yo tenía que decirle, mi mamá. Traiba otra y me decía, Ea es su mamá. Si va, Ea. Y traiba otra y me daba y me ordenaba. Dígame a mamá. Pues cómo voy a saber cuál es mi segundo apellido. Si todas aquellas mujeres los tenían diferentes, eh. Bueno, es muy común que los apellidos de los esposos sean iguales, aunque no sean parientes entre sí. Vamos a ponerle María Eugenia García García. ¿Les parece? Sí, señor. Pasa, eh, póngale Jorge al niño. Me pites la pata. No es Prestón, es Prestón. Mira y quites, señor Prestón. Pues se me olvida. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pero este amigo me cae, gordo. Adreda se está haciendo de pasteles, no. O sea, tenernos aquí sentados tardiendo el tiempo. Pues me gusta paquetear mi viejo desgraciado en esos... ¡Cáclate! Ya acabó. Sí, sí. En cálida de Dios. Aquí tienen ustedes su documentación. A cada quien le voy a poner sus papeles en el sobre que tiene su nombre, para que no se confundan. Aunque la señora quién sabe si no sepa leer. Pues quién sabe si sepa leer mejor que usted, señor Prestón. Prestón, señora García. ¿Qué pensé? Aunque la documentación es falsa, eso solo lo sabemos nosotros. Pues donde quiera que la presenten será válida. Aquí tienen sus oves. Y el asunto ha terminado. Son cinco mil pesos. ¿Qué? ¿Dijo usted que cuatro mil? ¿Dos mil por cada uno? Dije que cuatro mil por la documentación. Pero tengo que hacer algunos cargos adicionales que suman mil pesos más. Por eso son cinco mil pesos. ¡Dale cuatro mil nomás! Me dan cinco mil o nada. Me devuelven la documentación y no hicimos negocio. A nosotros no nos roban ni usted ni naiden, señor Prestón. ¡Prestón! ¡Ya le digo Prestón! Mire, amigo Prestón. Desde el principio dijimos que usted iba a cobrar dos mil pesos por cada documentación. O sea, cuatro mil pesos por los dos. Sí, señor. Por eso le estoy explicando a usted que... ¡Déjeme hablar! No me salga a mí con adicionales y todos esos picos de más. Le voy a dar sus cuatro mil pesos y quedamos arreglados. ¡Devuélvanme los papeles! ¡No le devuelvas nada! Usted viene a ser la manzana de la discordia, señora García. Y quién sabe cuál será su segundo apellido, porque ignora hasta quién era su madre. ¡Postela! ¡Ay! ¿Por qué me pegó el alador? ¡Ay, Eugenia! ¡Déjame a mí este asunto! ¡Pero no te dejes robar de este sinvergüenza! ¡Es más que un falsificador! ¡Y tiene que ser puro tumbajorongo, señor! Si yo soy un falsificador, ustedes son unos prófugos de la justicia mexicana y sin papeles. Aunque sean falsos, no podrán internarse en el país. A usted le importa muy poco lo que sean los nosotros. Aquí tiene sus cuatro mil pesos. No le doy ni un centavo más. Y si quiere pelea, ¡le mete una bala! Eh, no. Está bien. ¡Ja, ja! ¡De pronto le temblaron las cosas! Bueno. Licenciado, tiene usted una llamada de la remunstancia. Es el señor Egeroni. Espere un momento. Sí, señorita. Gracias. Conteste, licenciado. Bueno. Bueno. Eh, licenciado. ¿Sí? ¿Le habla Riveroli? Sí, Riveroli. ¿Qué pasa? He estado pensando en usted. Si esas gentes ya se perdieron de vista, déjelos y regrese a Monterrey. Yo ya estoy mejor y podemos regresarnos a la capital. Licenciado, le habla usted es del pueblo fronterizo de Guadal, de la República de Guatemala. ¿Qué? Está usted en territorio de Guatemala, Riverol. ¿Pero para qué? Pues iba a detener en el Puente Internacional, licenciado. Pero no comprende usted las complicaciones que puede acarrear una detención en el Puente Internacional. ¿Acaso pudo detenerlos? No, 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 señor, pero lo hubiera conseguido si los guardias guatemaltecos me ayudan. Pero estoy seguro que estaban de parte de ellos. Hubo una balacera en el Puente y se internaron en el pueblo. Véngase, Riverol. No cometa más tonterías. Aquí informaremos a las autoridades correspondientes. Y ellas sabrán lo que tienen que hacer. Si es que ordenan la extradición o no. Pero véngase usted para Monterrey. Correcto, licenciado. Es lo que quiero hacer por la mañana. Es una lástima que no pueda llevarme los bien maniatados. Entonces, ¿sabe usted lo que supe acerca de la muerte de Romero Ruiz? ¿Cómo fue eso? Fue María Eugenia la que le dio la apuñalada. Estuve hablando con el joven Alejandro, que está aquí con Porfirio y María Eugenia. Pero el muchacho no sabía nada de la muerte de su padre adoptivo. Yo le enseñé a un periódico que trae la noticia. Dice que iban de moscas en un tren de carga. Que saltó Porfirio, luego él y después María Eugenia. Ella le dijo la mentira de que Romero había tenido miedo a saltar y se había quedado en el carro. Pero la verdad es que le dio una apuñalada y debe haberlo empujado. Por eso tenía a Romero una pierna rota y la apuñalada en el costado izquierdo. Esa mujer está peor que Porfirio en sus tiempos. Así es, licenciado. Ya deben otro asesinato. Pero no sé lo que pueda pasar aquí en Guadal esta misma noche. Porque el muchacho Alejandro está furioso. Esperando que regresen Porfirio y ella. Pagan destruirse entre sí, licenciado. Usted no espere nuevos acontecimientos, Riverol. Véngase. Usted ya cumplió con su deber. Véngase a Monterrey en el primer avión que pueda sacarlo de allá. Sí, sí, señor. Así lo haré. Tengo gusto que se encuentre muy mejorado, licenciado. Gracias, gracias. Lo espero en un par de días. Sí, señor. Hasta entonces. Hasta entonces. ¿Bueno? Señorita, soy Mendez Birrin. Dígame, licenciado. Por favor, llame a la compañía y arregle que esa llamada de larga distancia la carguen al hospital. Y ustedes la pongan en mi cuenta oficial, para que no la tenga que pagar por allá, Riverol. Con todo gusto, licenciado. Gracias. No había necesidad de estos gastos. Pero Riverol, tratándose de perseguir a Porfirio Cadena, parece un perro de presa. ¿Quién? ¿Quién? Yo. Ramos. Ramos. Un momento. Ya está acostado. Pero no estaba dormido. Esas personas tienen que haber estado aquí hace poquito. ¿Qué pasó, Ramos? Estuvieron aquí los mexicanos que te recomendé. Sí, pero no me dieron nada de más. Y no puedo tampoco repartir nada. No te vengo a pedir nada. Puedo hablar un minuto contigo. ¿De qué se trata? Podemos hacer un negocio que nos deje muchos miles de pesos. ¿Con los mexicanos? Sí. Pásame. ¿Qué tanto hace que se fueron? Ya se rentó. Te dijeron dónde están alojados. Sí. ¿Qué hay con ellos? Tienen mucho dinero. Cuando me pagó a mí por la pasada del puente, abrió un beliz pequeño, pero hasta arriba de billetes. Él es Porfirio Cadena. Ya lo hemos leído en los periódicos. Es un bandido mexicano que ha robado mucho y ha matado mucha gente. Le dicen el ojo de vidrio. ¿Ese es? Sí. Sí, Juagua. Y yo me puse pesado con él. Quería sacarles unos pesos más. Pero no se pudo. La mujer que viene con él, otra fiera. Me dio una bofetada porque le dije algo que no le gustó. Qué bárbaro. Te expusiste a que te mataran. Él desefundó una pistola cuando yo quise devolverle el golpe a la vieja. En realidad, total, tuve que contentarme con lo que le había dicho que iba a cobrar. ¿Y qué querías tú? Pues, ¿cuál negocio se puede hacer con esas fieras? ¿De qué sirve que traigan mucho dinero si traen tan bien las pistolas para defenderlo? La policía mexicana los persigue. Por eso fue la balacera del puente. Podemos caerles en su alojamiento. Matarlos y robarlos. Te cago a la policía en lo que quieres que se mueran. Lo dijo el agente mexicano que nos iba a detener en el puente. Era bueno saber que nos iba bien. ¿Y por qué no ha de ser así? Les caemos cuando estén dormidos. ¿Tienes miedo? Bueno, vamos. Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta. Que tiemblen sus enemigos O que abandonen la tierra Ya comenzaron los tiros Vuelve Porfirio Cadena Vuelve Porfirio Cadena Por esta estación y a la misma hora Sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie campirana Del porrascoso bandido de la Sierra del Guabufo Porfirio Cadena El Ojo de Vidrio Muchas gracias por su atención Porfirio Cadena El Ojo de Vidrio